En la región neotropical se encuentra una amplia gama de bosques, en los cuales habitan diferentes especies de anfibios, aves, reptiles y mamíferos. Si observas con detenimiento entre las ramas del docel bajo, tal vez veas un grupo de primates muy especiales, los monos ardilla. Probablemente se te hacen conocidos porque los has visto en algún póster de viajes al Amazonas, o incluso en un video de YouTube, de alguien que los tiene como mascota y le ha enseñado a ir al baño y usar el inodoro. Lo que tú y las personas que suben estos videos no saben, es todo lo que estos monos deben sufrir para convertirse en la mascota de alguien. Son capturados y extraídos de su hábitat. Probablemente asesinaron a todos los miembros de su grupo, los mutilaron y mantuvieron en condiciones precarias aguantando hambre, frío y sed. Muchos mueren en el proceso, otros se convierten en mascota y otros tienen una segunda oportunidad como Tiji y Pancracio. Ellos fueron recuperados del tráfico ilegal de mascotas y están en proceso de rehabilitación para que un día puedan regresar al bosque, lugar del que nunca debieron irse. Con ayuda de ellos, revisaremos las características más especiales e importantes de estos monos. Los monos ardilla son primates del Nuevo Mundo, que pertenecen al género Saimiri, que es el único género de la subfamilia Saimirine, y que a su vez pertenece a la familia Cevide, junto con las subfamilias Cevine, de monos capuchinos y maiceros, y Calitricine, de Titis. Pese a que la filogenia de estos monos ha sido un tema controversial, actualmente se reconocen ocho especies que se distribuyen en el nootrópico de la siguiente manera. Saimiri Boliviense, en Bolivia, Brasil y Perú. Saimiri Casiquiarensse, en Colombia, Venezuela y Brasil. Saimiri Ciurevi, en Brasilia, Venezuela, Surinam y las Guyanas. Saimiri Macrodon, en Colombia, Perú, Ecuador y Brasil. Saimiri Orstedi, en Costa Rica y Panamá. Y Saimiri Bansolini, Saimiri Ustis y Saimiri Colinsis, que son exclusivos de ciertas regiones de Brasilia. Estos monos prefieren hábitats como bosques estacionalmente inundables, de galería, de ladera, esclerófilos y morichales. Y aunque pueden moverse ágilmente por diferentes niveles del docel, forrajean principalmente en el docel bajo, el sotobosque y cerca de las orillas de los rindos. Los monos ardillas son primates pequeños, que pesan entre 554 y 1250 gramos, y miden entre 26 y 37 centímetros, sin contar la longitud de su cola. Su cara está enmarcada con un antifaz blanco, su hocico es oscuro, el pelaje de su dorso es grisáceo y amarillento, y su cola, que puede ser más larga que su cuerpo, tiene el último tercio de color negro, y aunque no es príncipe, sirve como elemento de apoyo y equilibrio. Tienen todas las características para ser los primates más tiernos del nuevo mundo. Normalmente, según la forma de su antifaz y su pelaje, las especies de Saimiri se dividen en dos grupos. El primero es el grupo romano, al que pertenece Saimiri boliviense, que se caracteriza por un antifaz redondeado y estrecho, una cola con pelaje fino, y el dorso del cuerpo y cabeza con pelaje oscuro. El segundo es el grupo gotico, al que pertenece Saimiri zurego, Saimiri usti, Saimiri or spedic, Saimiri kessikarins, que tienen el antifaz amplio y puntiagudo, la cola es ponjosa, el pelaje del dorso amarillento, como Tiji y Pancrasio, que son Saimiri kessikarins. Los monos ardilla se organizan en grupos llamados tropas, que pueden tener entre 25 y 45 individuos, aunque se ha observado que tropas de Saimiri boliviense pueden llegar hasta casi 100 individuos. La tendencia es que durante el día la tropa se divide y forma un grupo de machos adultos y un grupo de hembras e individuos juveniles, normalmente las hembras son las dominantes, sin embargo hay excepciones, por ejemplo en las tropas de Saimiri zurego no se forman grupos pequeños, y los machos son los dominantes. Tiji y Pancrasio deberían estar en una gran tropa, pero debido a problemas comportamentales que se han desarrollado en el cautiverio, Pancrasio debe estar aislado de otros individuos. Aún así, no han perdido ciertos comportamientos característicos como el acicalamiento, el despliegue del pene para expresar dominancia, y el complejo sistema de vocalización. El desplazamiento es cuadrúpedo y muy rápido, además son muy hábiles al tanto, aunque Tiji y Pancrasio están un poco limitados por el espacio, también se desplazan a Jendroito. En vida silvestre, los monos ardillas son frugívoros e insectívoros, alimentándose principalmente de frutos del género ficus, ortópteros, lepidópteros, himenópteros y coleópteros, aunque pueden llegar a consumir ranas, pequeñas aves y lagartijas. Son especialmente hábiles para distinguir insectos camuflados y suspenderse únicamente de sus patas posteriores en las ramas para alcanzar su alimento. Y bueno, Tiji, acá podemos ver cómo consume intensamente un mango. El juego es muy importante entre los individuos jóvenes, involucra la lucha entre individuos mientras están colgados de sus patas posteriores entre las ramas. Los monos ardillas suelen asesarse con monos capuchinos, maiceros o churucos para la búsqueda de alimento y protección. En cambio, para Tiji y Pancracio, estos dos maiceros de la especie zapallo zapela son sus vecinos del cierre. Los machos aimiri alcanzan la madurez sexual a los 5 años aproximadamente y presentan un tamaño de caninos mayor al de las hembras. Las hembras alcanzan la madurez sexual a los 3 años y presentan manchas periabriculares que las distinguen de los machos. Estos monos son promiscos, reproductores continuos y estacionales. La temporada de aparamiento coincide con la época seca y la temporada de crianza con la época lluviosa, ya que hay mayor fortificación de la vegetación para las crías y sus madres. El cortejo consiste en la persecución de las hembras por parte de los machos, solicitando cópula mediante vocalización, y cuando lo logran dura muy poco, muy poco. Durante la temporada de aparamiento, la competencia entre machos se intensifica y ocurre un fenómeno llamado fatuño, que consiste en la acumulación de agua y grasa en la parte superior del torce de los machos, entre más robustos, más deseados. La gestación dura aproximadamente 170 días y el trabajo de parto alrededor de 3 días. Los infantes nacen activos y se aferran al dorso de su madre con su cola y patas para ser transportados. Para el amamantamiento, cambian fácilmente a una posición ventral y ventral. A medida que van creciendo, van teniendo contacto con el ambiente que los rodea y otros miembros de la tropa, como otros juveniles y sus tías o niñanas, para ser completamente independientes a los 10 meses. Aunque ninguna de las especies del género Saimiri se encuentra en peligro crítico de extinción, su conservación es muy importante. En Colombia, hay dos especies endémicas, de Saimiris casiquiarensis, Saimiris casiquiarensis casiquiarensis y Saimiris casiquiarensis albígena, como Tigi y Pancracio, cuyas poblaciones han disminuido por la fragmentación y destrucción de su hábitat consecuencia de la plantación de palma de aceite africana y la expansión de áreas ganaderas. Esto ha disminuido el área de dominio vital de las poblaciones de Saimiris casiquiarensis albígena, afectando su supervivencia, ya que al verse aislados en pequeños fragmentos, los recursos y el espacio son limitados, de modo que utilizan pastizales y cercados para dispersarse, siendo más vulnerables a la depredación y caza. Otra causa de la pérdida de poblaciones de estas subespecies es el tráfico ilegal de individuos como mascota. Se ha planteado el uso de corrodelos biológicos para la conexión de fragmentos de bosque y el trabajo conjunto con los agricultores. Esto, junto con los programas de concientización y las legislaciones sobre el tráfico de animales silvestres, son estrategias para evitar la extinción local de estas subespecies de monos ardilla y que individuos como Titi Pancrasic sean extraídos de su alma.